Información de último minuto, tenemos noticias con actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Veamos. ¡Nicolás Maduro Moros! Venezuela, bandera venezolana. En la Igualdad de Justicia Social, Hugo Chávez a propósito de conmemorarse 11 años de la siembra del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Allí lo espera parte del pueblo venezolano que se ha concentrado acá desde el Teatro Teresa Carreño para acompañar esta importante actividad, esta importante acción por parte del presidente Nicolás Maduro Moros. Es un programa social que tendrá como objetivo llevar justicia social e igualdad al más necesitado. Allí saluda entonces el jefe de Estado, parte de los integrantes de la misión Árbol del movimiento Somos Venezuela, de los comités locales de abastecimiento y producción, así como también a médicos e integrantes de Barrio Adentro, distintos también integrantes de las misiones socialistas, también parte de los comuneros que se han concentrado acá desde el Teatro Teresa Carreño para recibir con entusiasmo, con alegría, con compromiso al jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, quien llegará hoy para anunciar el lanzamiento de esta gran misión Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez Frías. Bastante alegría se vive acá desde el Teatro Teresa Carreño, bastante emoción, bastantes expectativas con los anuncios que hará el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros desde el Teatro Teresa Carreño. Lo publicaba más temprano el jefe de Estado, es innegable que nos mantenemos de pie caminando por los caminos de Chávez con la esperanza en la calle para avanzar en socialismo, hacia el estado de bienestar social de nuestro pueblo, pendientes que hoy nace la gran misión Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez, avanzando, lo publicaba más temprano en su red social X. Este programa social cuenta con 10 vértices enmarcados en la Organización para la Igualdad y la Justicia Social, vivienda y hábitat, la educación para la igualdad y justicia social para la vida, la salud, vivir saludable, alimentación, economía para la vida, alegría para mi comunidad. El octavo vértice, bienestar personal, el noveno vértice, abuelos e hijos de Venezuela y el décimo vértice, la seguridad para el pueblo venezolano. Allí se toma fotografía, el jefe de Estado camina por los pasillos para ingresar al set principal, sin embargo es recibido con gran afluencia por todo el pueblo venezolano, quienes se toman su fotografía los saludan, le agradecen al jefe de Estado por este maravilloso acto que en breves minutos iniciará desde el Teatro Teresa Carreño. Importantes anuncios hará el jefe de Estado el día de hoy, vamos Nico, le gritan, vamos presidente Nicolás Maduro Moros, aquí está tu pueblo, así le gritan al jefe de Estado desde el Teatro Teresa Carreño. Lo esperan también con pancartas, con pancartas de emoción, con pancartas de alegría, le dicen no te rindas Nicolás, no te rindas presidente Nicolás Maduro Moros y allí vemos entonces como lo esperan, no lo dejan caminar por esa emoción, esa alegría, ese sentimiento que emana el pueblo de Venezuela, sobre todo un día como hoy a 11 años de la siembra del comandante y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. La gran misión de igualdad social, igualdad y justicia social es para todos, para atender de manera específica la desigualdad, la pobreza y la necesidad extrema que se ha creado y que existe desde las medidas coercitivas unilaterales. Allí entonces hemos manifestado cómo lo esperan, cómo lo aplauden, cómo lo gritan y cómo lo han esperado desde tempranas horas de la mañana desde el Teatro Teresa Carreño. Se toman su fotografía con el jefe de Estado, lo saludan, lo abrazan, allí comparten con una niña, con una niña que lo espera y le ha dado un inmenso abrazo. También se toma su fotografía, le dan pancarta al jefe de Estado y sobre todo mucho amor durante esta actividad que en breves minutos se hará desde el Teatro Teresa Carreño. Esta gran misión puede ofrecer también atención integral a la población, a los sectores populares del país a través de los 2.300 bases de emisiones junto a todos los niveles del gobierno bolivariano, el poder popular, los consejos comunales, las comunas y el movimiento Somos Venezuela. Asimismo garantizará la protección social, la salud, la educación, la alimentación, los niños, una segura y una protección para los niños, para las estantes también y para todo el pueblo de Venezuela. Importante resaltar que el jefe de Estado ha indicado que es necesario impulsar este loable programa, actualmente se planifica y se proyectan los recursos financieros para que inicie la atención a todos los venezolanos en situación vulnerable a lo largo y ancho de todo el país. Allí vemos cómo comparte el jefe de Estado todavía no ha podido ingresar al set principal ya que lo espera gran cantidad de pueblo que lo recibe con aplausos, con besos, con abrazos, con mucha emoción desde el Teatro Teresa Carreño. Es indescriptible la emoción que aquí se vive, las ganas, los saludos que le han dado al jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, donde el pueblo de Venezuela se ha emocionado por verlo, por abrazarlo, por saludarlo, por tan solo tomarse una foto con el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, donde vemos allí entonces los aplausos, el recibimiento a esta hora desde el Teatro Teresa Carreño, de fondo, viva Venezuela, mi patria querida, es lo que se entona. Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá desde el Teatro Teresa Carreño. Que la libertad, mi hermano fue Simón Bolivar. Gracias a la Providencia, demostrarse en esta mano, que no dio este ser humano, para nuestra independencia. Venezuela ya despierta con el canto popular y los pájaros del cielo se crecen con su trinar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad, mi hermano, juez y vos, validad! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad, mi hermano, juez y vos, validad! Decando a la gran misión, igualdad y noticia social, cubriendo todos los vertices que al pueblo les protegerán. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad, mi patria querida! ¡Que la libertad, mi hermano, juez y vos, validad! ¡Que la libertad, mi hermano, juez y vos, validad! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertad, mi hermano, juez y vos, validad! Simón de la Trinidad, o sea, Antonio, tu otro nombre, que luchaste por los hombres, tantos con la libertad. Y celebremos el encuentro de justicia popular, viva mi patria querida, viva la libertad. Viva Venezuela, mi patria querida, viva la libertad, mi hermano, pues sigo con la paz. Viva Venezuela, mi patria querida, viva la libertad, mi hermano, pues sigo con la paz. Puro Bolívar, un día, en territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. El occidente y el miliano, de Julián, Aralpa, Alcón, los cariños representan la virtud y el valor. Puro Bolívar, un día, en territorio romano, pues sigo con la paz. La Venezuela es la libertad, la libertad, la libertad, que el gobierno no va a ser popular. Viva Venezuela el musical, vive en cuadro y tradición, vive en el grito de la patria, vive en el corazón. Mi liciado, mi barriada, médicos, trabajadores, mi pueblo venezolano, hecha a misas y señores. ¡Viva Venezuela el musical, vive en cuadro y tradición, 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 y tradición, vive en cuadro 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 y tradición, Que la lluvia social no lo fuese con bonita Después de creer, pasemos en gloria y sabiduría Que viva la patria mía, Venezuela, que aquí fue vos de nación Que los grandes de los gente, el de tu mar y alegría Todos juntos celebrando la fiesta de la alegría Que la lluvia social no lo fuese con bonita Que la lluvia social no lo fuese con bonita Cuando canto Venezuela, me derrubo el corazón Porque cada uno de los gente, el de tu mar y el de tu mar y el de tu emoción Solo el único presente, un coro que no escucha Que la lluvia social no lo fuese con bonita Que la lluvia social no lo fuese con bonita Que se oiga, que se oiga Que la Venezuela, mi patria querida, que la liberto mi hermano Pésimo Bolívar Más fuerte, ¡vamos! ¡Vamos, Nico! 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 Quiero darle las gracias a la gran misión del alma nacional, la gran misión ¡Viva Venezuela, mi patria querida! A estas leyendas del canto, de la tradición, de la poesía, del ritmo, de la cultura nacional que vienen a llenar de colorido y contenido espiritual, fuerza espiritual, este día, 5 de marzo 2024 llegó el día, tenía que llegar y nace la gran misión de misiones la gran misión Igualdad y Justicia Social la gran misión Hugo Chávez la gran misión para la vida, para recuperar el estado de bienestar, para construir el futuro tenía que nacer y aquí nació precisamente así lo vimos y así le dije al equipo de trabajo quiero saludar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a los ministros, ministras presentes al vicepresidente de lo social Mervyn Maldonado a todos y todas y a todos los equipos que han trabajado durante meses y meses en la configuración de una gran misión que apunte a construir la igualdad que apunte a la justicia social como derecho constitucional que apunte a la sanación de las heridas sociales que se han creado por ocho años de bombardeo con 930 sanciones criminales contra la sociedad y la economía venezolana venezolana hemos resistido heroicamente y hoy estamos en condiciones de decir a partir de hoy 5 de marzo vamos a una contraofensiva victoriosa en el campo social por la igualdad por la justicia por el socialismo bolivariano y precisamente un día como hoy mi saludo a todos los compañeros voceros y voceras de los movimientos populares presentes aquí que me acompañan todos mira la Tomusa que bonita de ella del movimiento somos Venezuela verdad mira que belleza el movimiento somos Venezuela dale un micrófono mira eso es una Tomusa que está de moda como de los años 70 ¿cómo te llamas tú? saludos presidente Zulibé Zulibé ¿de dónde eres tú? de Miranda de Miranda ¿qué parte de Miranda? del municipio Urdaneta Urdaneta ¿Cua? Cua Cua sabroso el calor que pega en Cuba ¿vale? sí ¿qué edad tienes tú? 30 años ¿y eres del movimiento somos Venezuela desde cuándo? desde su fundación bueno es una de las fundadoras mira te pareces a Zaybaba ¿ah? quiere decir que Zaybaba está aquí hoy contigo la juventud mira que se ha levantado en estos años hoy precisamente compañeros compañeras precisamente hoy estamos recordando 11 años de la partida de nuestro amado comandante infinito que sigue siendo hoy por hoy nuestro comandante supremo que está con nosotros en el recuerdo en la idea y en la batalla de cada día nos tocó enfrentar la prueba más difícil y dolorosa que recuerde en la vida de 200 años quizás comparable cuando el pueblo de Venezuela supo que habían matado a Sucre el Abel de América quizás cuando el pueblo de Venezuela supo por allá en enero de 1831 que había muerto nuestro libertador padre Simón Bolívar de Santa Marta apuñaleado y traicionado por la oligarquía por los apellidos quizás cuando el pueblo bravío que había triunfado en Santa Inés el 10 de diciembre de 1859 y había derrotado al ejército de la oligarquía conservadora de la oligarquía de los apellidos se enteró que su líder su jefe su alma el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora había sido asesinada asesinado con una bala a traición por la espalda ya en estos tiempos el impacto quizás fue inmediato aunque sabíamos que nuestro amado comandante había pasado una travesía de una enfermedad muy dura muy penosa que de pronto le apareció y como dijeran expertos en el mundo compatriota como dijeran expertos en el mundo expertos en ese tipo de cáncer nunca en la vida esos expertos de varios países del mundo jamás vieron el comportamiento de una célula cancerígena como la que tuvo nuestro comandante Chávez lo cual nos llevó siempre a él y a quienes lo acompañábamos en su batalla a pensar en que fue inoculado por la fuerza imperialista de una u otra manera a pesar de que sabíamos la lucha que había dado que estaba dando se lo digo porque estuve a su lado siempre a su lado junto a su amada familia desde aquí le envío un saludo y mis bendiciones a su padre Hugo de los Reyes Chávez el Roble del Llano a su madre Elena Frías de Chávez a sus hermanos a sus hijas a su hijo a todos sus familiares que estuvieron a su lado siempre estuvimos al lado porque nos asumíamos sus hijos leales en las buenas y en las malas y jamás nosotros estuvimos preparados nunca creo haber dicho esto jamás estuvimos preparados para recibir la noticia luctuosa más conmovedora que recuerdo en mi vida haber recibido cuando el doctor Castellano jefe del equipo de médicos también le envío un gran saludo a todo el equipo de médicos al doctor Castellano por todo lo que hicieron por nuestro comandante con amor con la ciencia cuando a las cuatro y media de aquella tarde se nos acercó ahí mismo en el hospital estaba yo con una carpeta roja aquí porque él me había pedido unos datos para enfrentar la guerra económica que él nos alertó a Diosdado a mí a Jorge Arriaza y a varios compañeros nos dijo viene la guerra económica y la dirige tal y tal y tal él tenía suficiente conocimiento de inteligencia sobre esos temas y me mandó a preparar un conjunto de elementos para enfrentar la guerra económica y yo le insistía al doctor Castellano bueno yo estoy listo tú me avisa pero el rostro del doctor Castellano ya me transmitía que la situación era de mucha gravedad y más o menos a las cuatro y treinta minutos de la tarde de aquel cinco de marzo entró el doctor Castellano a una sala donde nos encontrábamos y nos dijo se fue voló jamás jamás estuvimos preparados para aquella noticia y luego salimos casi inmediatamente para anunciar que a las cuatro y veinticinco de ese día había partido nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría pero hoy once años después compañeras compañeros podemos decir Chávez no haró en el mar Chávez sembró en conciencia en mente y alma pura fértil la conciencia de un pueblo el pueblo de Venezuela que no le falló a Chávez que no le ha fallado y que jamás le fallará y convertimos en dolor en amor y convirtimos el dolor terrible de aquellas horas de aquellos días de aquellos años en amor en fuerza en coraje en valentía y nos unimos firmemente como hijos como hijas como pueblo y los apellidos creyeron que había llegado su hora que había llegado su día y lo intentaron por la buena entre comillas tenemos que decir porque cada vez que vamos a elecciones nosotros vamos de manera noble a elecciones y ellos comienzan su guerra contra el pueblo contra los servicios públicos contra la vida del pueblo la guerra psicológica internacional la guerra psicológica nacional contra la economía pero hoy podemos decir por donde se han metido por las buenas o por las malas el pueblo ha triunfado y el pueblo va a seguir triunfando unido en un solo corazón en una sola esperanza unido hoy más que nunca hoy más que ayer por eso es muy simbólico en unión perfecta cívico-militar policial general en jefe Vladimir Padrino transmita el agradecimiento y la admiración del pueblo de Venezuela a la fuerza armada nacional bolivariana y su lealtad absoluta al legado de Chávez y a la patria y a la constitución la unión perfecta del pueblo la unión perfecta cívico-popular diríamos militar-policial por eso es tan importante compatriotas que hoy precisamente ya hemos cumplido la meta porque les puse una meta sobre todo después del viaje que hice a China en septiembre ustedes lo recuerdan cuando fui a China estuve seis días allá con el presidente Xi Jinping visité la ciudad de Chen Chen y la hermané con la Guaira visité la ciudad el estado de Changdong y lo hermané con el oriente del país con la zona especial agrícola que vamos a activar en estos días visité la ciudad de Changai la ciudad más avanzada del mundo parece que uno llega a otro planeta Changai de más avance tecnológico y económico del mundo y hermané a Changai con el estado Carabobo y luego llegué a Beijing antes conocida como Pekín se decía en español antes ¿verdad? nosotros los antiguos Castro Sotelo los más antiguos llegaban los libritos rojos de Mao Zedong ¿verdad? Alexis Corredor Piñate no nos pelábamos acerca de la dialéctica acerca de las contradicciones en el seno del pueblo de ahí venimos nosotros y en Beijing estuvimos tres días articulados con lo más alto del empresariado de la tecnología y compartiendo estrechamente con el presidente Xi Jinping y allí tuvimos una larga jornada con la Comisión Nacional de Reducción de la Pobreza de China que tiene una experiencia de 10 años escuchen la cifra siguiente esa Comisión Nacional contra la Pobreza sacó de la pobreza a 300 millones de habitantes de China ningún país del mundo ha hecho eso e igualó las condiciones de vida del pueblo chino y uno lo puede ver en las calles en los pueblos en los caceríos chinos porque no es que uno fue a China a caminar por las avenidas principales nos metimos pueblo adentro en Chen Chen en Chandong en las catacumbas de la China nos metimos allá en Beijing y no solo China es una potencia económica financiera comercial tecnológica hoy por hoy China es una potencia social porque ha superado la pobreza gracias al presidente Xi Jinping gracias al gobierno revolucionario chino y el equipo nuestro estuvo reunido días semanas con el equipo chino comparando matrices comparando planes septiembre y luego aquí en Venezuela nosotros octubre noviembre diciembre enero y por allá en diciembre les dije les doy como fecha para el lanzamiento de la gran misión igualdad el 5 de marzo porque va a ser el mejor homenaje que le podamos hacer el comandante Chávez en sus 8 11 años de cambio de paisaje el mejor homenaje es trabajar por la igualdad del pueblo el mejor homenaje es trabajar por los pobres de la tierra por los campos por los barrios por quien clama necesita por quien sufre ir por él ir por ella trabajar codo a codo con la familia con la comunidad por eso me da una gran emoción constatar que hemos cumplido la primera meta y que hoy 5 de marzo en homenaje a los 11 años de nuestro comandante Hugo Chávez nace en el firmamento de Venezuela para proteger amorosamente al pueblo la gran misión de nueva generación igualdad y justicia social la gran misión Hugo Chávez a los campos a las calles a los barrios a las ciudades es una gran misión de misiones así la denominé ahora en un mensaje de voz que les mandé por el whatsapp ¿les llegó? ¿a quién le llegó mi mensaje? todavía falta ¿viste? tenemos que crear un sistema de comunicación que llegue más que llegue más ¿verdad? pásame mi teléfono ahí por favor pásame mi teléfono por el sistema patria ¿dices tú? sí ¿sí se puede ¿de del sí? ah bueno entonces pila pues cada vez que yo saque un mensaje por whatsapp en pleno combate como estoy siempre estoy pendiente de informarles a ustedes comunicarles mantenerlos activos actualizados cada vez que yo saque mi mensajito por whatsapp el sistema patria lo lance ¿están de acuerdo? sí cúmplase pues mira aquí está mira lo que pasa es que le puedo decir eso que ustedes están diciendo pasa que apenas agarro el teléfono tengo 200 mensajes y tengo que leer algunos con su permiso no me gusta dejar a la gente en azul no dejes a nadie en azul quien lo deje en azul bórralo mira el mensaje que yo envío ahorita a la 1.51 de la tarde hoy bueno mi saludo aquí estamos pues 5 de marzo 11 años después de pie y caminando en los caminos de Chávez caminando con dignidad habiendo sido leales leales siempre siempre en cada segundo de cada momento de estos años de batalla para los que él nos preparó a todos fuimos preparados por su imagen por su idea por su templanza y 11 años después podemos decir con mucha claridad el camino continúa y es el camino de los libertadores de las libertadoras que él trajo al siglo 21 11 años después la esperanza está en la calle la esperanza sigue en la calle bueno el mejor homenaje es seguir labrando ese camino seguir trabajando por el socialismo bolivariano el socialismo cristiano el socialismo para la nueva etapa la nueva etapa la nueva época seguir trabajando por una nueva época de transición a un futuro próspero y recuperar el estado de bienestar social hoy vamos a dar en su homenaje vamos a anunciar y activar la gran misión de nueva generación igualdad y justicia social la gran misión Hugo Chávez nace hoy precisamente el día en que él pasó a la vida inmortal que se hizo inmortal nuestro comandante Chávez todo el mundo pendiente pues bueno grandes anuncios 10 vértices 40 acciones y vamos a sanar las heridas del bombardeo de las 930 medidas coercitivas unilaterales las 930 sanciones del imperialismo ahora vamos a sanar completas estas heridas de la desigualdad horrorosa y triste de la guerra económica y del bombardeo de las sanciones vamos por más vamos creciendo vamos superando dificultades y ahora con la gran misión igualdad Hugo Chávez avanzaremos a 11 años de pie y en su camino avanzando un saludo que Dios bendiga Venezuela que Dios bendiga el espíritu inmortal de nuestro comandante Hugo Chávez nos vemos ahora pendientes todos ahora en la tarde yo estaba con la voz un poco triste porque estos días no son fáciles para nosotros y yo acababa de ver ya te digo lo del número yo acababa de ver unas palabras hermosísimas que leyó de su puñe letra en homenaje a su padre Rosine Chávez allá en el cuartel de la montaña y se me salieron las lágrimas escuchándola viéndola ya ella hecha una mujer caminando por su camino también felicitaciones Rosine por esas hermosas palabras de hoy que nos llegaron al alma y uno ahí siente y piensa ahí está Jorge Arriaza ¿no? bueno ahí está el compañero Jorge Arriaza que fue testigo de mi última conversación con el comandante Chávez y uno ahí piensa entonces cuando escucha Rosine y ve el camino recorrido y recuerda al Chávez vivo uno piensa ha valido la pena y vale la pena luchar luchar batallar y construir victorias para el pueblo en todos los frentes de batalla mira el tema del número de teléfono miren lo que pasó hace tres años fue yo di mi número de Whatsapp ahora tengo un canal de Whatsapp es diferente porque cuando di mi número de Whatsapp se metieron en 24 horas 6 millones de personas y colapsaron el número y Whatsapp me lo eliminó me lo eliminó yo no sé si eso le pasa a otros en el mundo no creo yo no sé si Whatsapp le elimina teléfonos a otros en el mundo no creo yo no sé si a otros presidentes le hacen una guerra como me hacen a mí no creo Anaún no creo y por eso si ustedes quieren yo ensayo me dicen que Telegram yo voy a preparar una sorpresa para estos días con Telegram y Whatsapp y vamos a ver pues cuál de las dos plataformas aguanta ¿están de acuerdo? ¿estamos preparados? si creo bueno gran misión bueno tengo bastante material pero el día de hoy será el lanzamiento y activación en los días que está por venir iremos explicando con detalle cada vértice cada acción es un trabajón de verdad enorme y hermoso para proteger a la familia a la comunidad a nuestro pueblo tomando en cuenta muchas cosas que tenemos pero que hay que relanzar y creando muchas acciones y planes nuevos para avanzar avanzar sobre la protección del que necesita son 10 vértices y 40 acciones el primer vértice organización para la igualdad y la justicia social aquí tengo miren mi documento completo lo voy a publicar en mis redes sociales para que ustedes lo estudien y lo difundan en todos los consejos comunales en el movimiento somos venezuela el frente francisco de miranda y en todos los movimientos a nivel sectorial y territorial aquí está primer vértice lo organizacional ¿por qué? porque nuestro comandante Chávez decía si quieres superar la pobreza y la desigualdad dale poder al pueblo dale poder a los pobres por eso la primera línea de arranque es la conformación de las nuevas brigadas Hugo Chávez a nivel de todas las comunidades del país con los voceros y voceras de los consejos comunales el movimiento somos venezuela los jefes y jefas de comunidad y calle los responsables de los CLAP de la comunidad los maestros y maestras los comités de salud médicos y médicas la milicia nacional bolivariana y los movimientos sociales y colectivos presentes en la comunidad y el frente Francisco de Miranda la meta en los primeros 90 días tomen nota oído es conformar las primeras 40 mil brigadas Hugo Chávez por la igualdad en el territorio brigadas unitarias integradas que son las encargadas muchachos y muchachas de llevar estos planes a la concreta pues a la concreta siempre el poder popular unido e integrado con su diversidad respetando respetando la diversidad pero unido yo he venido mucho insistiendo en ese tema acabar donde las haya quiero que me escuchen acabar donde las haya esas pequeñas divisiones intrigas chismes enfrentamientos que dañan a la comunidad que dañan al poder popular y unirse unirse unión unión para más revolución en el territorio ¿entendido? ¡sí! esa es la primera acción del primer vértice en algunas acciones me explayaré en otras solo las nombraré y después el equipo juntos iremos implementándolas y explicándolas tomen nota tomen nota atención la segunda acción es proceder a una digitalización de la cartografía social y de la agenda concreta de acción de todas las comunidades que así lo tienen ya elaborado para saber a dónde acudir la tercera acción del primer vértice es con fecha de primero de junio tener lograr la meta de inaugurar 640 nuevas bases de misiones socialistas y llegar a 3 mil bases de misiones socialistas todas activadas todas reimpulsadas reorganizadas reorganizadas allá está la gente de las bases de misiones la meta primero de junio las 3 mil reorganizadas reactivadas dinamizadas reapoyadas y 3 mil reempoderadas como dice aquí la compatriota cuarta acción del primer vértice un plan ya vamos para allá no desesperen que ya vamos para allá vamos cuando termine este vértice voy a leer los 10 vértices para que ustedes ya tengan el panorama yo no sé si los podemos poner aquí un momentico después los 10 vértices no me los ponga tenlo a tiro ya te digo cuando te digo apunten preparados apunten disparen ustedes me lo ponen ahí no antes cuarta acción del primer vértice atender en los próximos 90 días no perdón atender a abril mayo y junio en los próximos 100 días como meta el 30 de junio 2 mil 500 comunidades las más vulnerables del país atenderlas integralmente en el plan amor en acción a las víctimas de la guerra económica cuatro acciones del primer vértice las 2 mil 500 comunidades que están bien identificadas y para eso necesitamos unir fuerzas todos los planes todas las gobernaciones todas las alcaldías nosotros no podemos descuidar nuestro trabajo tenemos que estar encima de nuestro trabajo nadie puede descuidar el trabajo nosotros estamos aquí para trabajar por el pueblo para servir al pueblo y para atender a las víctimas de la guerra económica y de las sanciones criminales del imperialismo y de los apellidos preparados se puede poner aquí momentáneamente si se puede o no que dice ya Uribito no se puede dicen bueno ahí tenemos a nuestro comandante Chávez que permanezca ahí nuestro querido comandante presidiendo esta reunión miren les voy a dar un detalle nada más desde el punto de vista gráfico el equipo de la gran misión eligió esa foto esa imagen del comandante Chávez esta imagen de Chávez con su sonrisa con su fuerza de lucha mira su puño aquí en su corazón expresa optimismo expresa que él está vivo con nosotros es una imagen muy significativa y va a ser el símbolo de la gran misión igualdad Hugo Chávez pero yo me puse a ver y compararla con la primera imagen de Chávez de una fotografía que le tomó la periodista Laura Sánchez en el cuartel San Carlos en el mes de febrero de 1992 es la foto que utilizábamos en las calles la juventud es la foto que utilizamos con esta consigna cuando el 26 de marzo de 1994 Chávez salió a la calle con el pueblo y ahora si me puedes poner las dos fotos y miren es la misma sonrisa es el mismo rostro y si la esperanza estaba en la calle aquellos años 90 hoy con la gran misión igualdad justicia Hugo Chávez la esperanza sigue en la calle con el pueblo que viva Chávez inmortal son cosas son cosas son cosas que que marcan como el camino piense usted estos son los 10 vértices el primero organización para la igualdad y social empoderamiento el segundo vértice a trabajar con más fuerza es el vértice vivienda y hábitat con nuevos planes para los barrios para los urbanismos el tercer vértice educación para la igualdad reactivar reanimar el cuarto vértice vivir saludable la salud preventiva primaria nuestro pueblo saludable el quinto vértice alimentación nuevos planes para fortalecer la alimentación de la familia el sexto vértice economía para la vida mover la economía en el barrio en la comunidad en el consejo comunal el séptimo vértice alegría para mi comunidad la alegría el color la cultura iniciativas nuevas el octavo vértice bienestar personal ir a lo personal en el bienestar con planes muy muy personales el noveno vértice abuelos abuelas e hijos de Venezuela abuelos y abuelas adultos y adultas mayores vamos juntos y el décimo vértice seguridad para todos y para todas reforzar los planes de seguridad preventivo son 10 vértices 40 líneas de acción que arrancan desde hoy y tienen metas específicas el segundo vértice es el programa vivienda espacio de vida tu vivienda nuestra lucha y las acciones inmediatas son acción 1 mi techo suministro instalación de las láminas de techo para las comunidades populares plan mi techo segundo plan mi piso para resolver los problemas que existen en por lo menos 155 55 mil viviendas ya diagnosticadas tercero mi pared que es el plan para el suministro de bloques agregados cemento para la autoconstrucción y ampliación de vivienda cuarto elemento mi baño suministrar el kit sanitario para 215 mil viviendas ya diagnosticadas y conocidas quinto quinta acción nuestro edificio rehabilitación mantenimiento y conservación de los urbanismos de la gran visión vivienda venezuela y de los urbanismos populares a lo largo y ancho de las ciudades del país hay otras líneas de acción la 6 que es reubicar las familias que aún quedan en situación de riesgo en viviendas dignas y a las familias que aún están refugiadas en séptimo lugar avanzar en 115 mil viviendas para familias en condición de hacinamiento que todos los días vemos en octavo lugar darle fuerza al programa formación del constructor popular y otras acciones que por ejemplo la activación de mil nuevas canchas deportivas en el seno de los barrios y otras acciones a explicar muy importantes que tienen que ver con los servicios públicos de las comunidades tercer vértice educación para la igualdad programa nacional para la inclusión educativa siempre pensando en la inclusión de aquellos que han quedado fuera del sistema educativo por la guerra económica por las sanciones criminales por la agresión imperialista por la agresión de los apellidos primera acción mi niño feliz dirigido a los niños y niñas de cero a tres años creación de mil centros de cuidados y protección en las zonas más vulnerables para la atención de salud atención psicosocial y de familia mil centros de cuidado y protección por eso necesitamos las brigadas Hugo Chávez en el territorio para ubicar el terreno para ubicar la casa y para que ustedes sean los ejecutores de estos recursos y de estos planes segundo nivel segunda acción del tercer vértice la escuela amor y futuro lo hemos llamado su objetivo es ubicar niños y niñas de tres a seis años que aún no se han incorporado al sistema educativo formal inicial y de primaria incluyendo niños y niñas en condiciones especiales y lograr el cien por ciento como meta de escolaridad en educación inicial primaria especial es un trabajón pero estamos preparados para hacerlo y estamos obligados a hacerlo por amor en tercer lugar en el tercer vértice acción especial sobre la educación primaria debe permitirnos incorporar a jóvenes entre los 10 y 14 años que por diversas circunstancias de vulnerabilidad no están en el sistema educativo regular por lo tanto su aplicación y desarrollo debe contemplar situaciones y contextos específicos para resolver este asunto el programa trabaja en una estructura flexible donde deben prevalecer áreas integrales de formación para avanzar 100% de escolaridad de niños niñas adolescentes y jóvenes de 10 a 14 años en cuarto lugar ven aprende emprende y trasciende este programa debe lograr promocionar entre los jóvenes de 12 a 18 años en situación de riesgo oportunidades más concretas de desarrollo que deben prevenir su involucración en actividades delictivas o conductas perjudiciales para su bienestar y para la familia tan importante atender preventivamente a la juventud en esa edad tan difícil de 12 a 18 años con la meta del 100% todo esto hay que explicarlo bien por redes medios calles paredes comunidades territorio igualmente la reactivación y fortalecimiento de las escuelas de emprendimiento esta acción debe permitir incorporar a los innovadores en las distintas ocupaciones u oficios mediante 1472 centros de desarrollo de la calidad educativa en todo el territorio nacional ahí hay un conjunto de metas de estos centros de desarrollo de calidad educativa que debemos activar y llevar adelante igualmente otra acción mi identidad consiste en incorporar en mil escuelas como programa de arranque a los maestros y maestras bilingües de las comunidades indígenas hablantes y conocedores de la lengua materna originaria para recuperar nuestras lenguas maternas más de 34 lenguas originarias que el país tiene a lo largo y ancho de los pueblos indígenas que están en todo el país igualmente muy importante aquí lo tengo lanzar con fuerza en todas las escuelas y liceos el programa conucos escolares carlos lam aquí está la guía a desarrollar en los conucos escolares carlos lam los liceos escuelas ya se ha avanzado bastante carlos lam le dio le dio una preponderancia y dejó trabajo realizado vértice número cuatro vivir saludable repotenciar una línea que el comandante chávez arrancó que es la medicina preventiva la medicina primaria cuidarnos cuidarnos y cuidarnos primera acción complementos para la vida previos registros realizados por las brigadas Hugo Chávez en el territorio debe realizarse de inmediato la entrega periódica de suplementos nutricionales y vitamínicos para garantizar el acceso a estos suplementos y el acceso directo a los medicamentos para enfermedades crónicas no transmisiones con el sistema público de salud a través de quien lo puede hacer las brigadas territoriales segunda acción conocimiento en salud formación y educación de hábitos para una vida saludable en la población es una acción que debemos articular a través de las áreas de salud integral comunitaria las así en el territorio en tercer lugar más salud atención a pacientes con enfermedades asociadas a la pobreza víctimas de la guerra económica detención temprana para enfermedades de este tipo prevalente en la población en la población más vulnerable y hacer el respectivo tratamiento y cerco epimediológico cuarta acción ruta saludable la ruta del paciente con visita casa a casa diagnóstica entrega de tratamiento evaluaciones periódicos enlace en los centros de salud para atender casos que así lo merite oncológico cardiológico ginecología obstetricia pediatría entre otros sexto lugar profundizar el plan la salud va a la escuela atención focalizada de la salud sexual y reproductiva odontológica la revisión visual y los programas de inmunización de esparacitación y atención integral de nuestros muchachos en todo el sistema escolar del país sexta acción de este vértice mente sana prevención y atención a la salud mental para el bienestar psicológico de la familia que puedan tener algún problema sobre todo después de la pandemia y ahora ha habido situaciones por la misma situación de incontrol de falta de control de las redes sociales ha habido situaciones recurrentes de enfermedades mentales depresión ansiedad angustia que afectan que afectan la salud individual y afectan la salud de la familia de la pareja de los niños de las niñas así que vamos a un plan y llamo a todos los psicólogos de este país y a todos los psiquiatras de este país a incorporarse de manera directa en el plan mente sana para nuestra comunidad séptima acción importantísima vida libre de adicciones atención preventiva especial a la adicción y consumo de drogas y al tratamiento de personas adictas como afecta a una familia verdad así que estas son las acciones de cuarto vértice algunas las estoy apenas enumerando pero quedan activadas a partir de hoy y deben ser explicadas al detalle por el equipo nacional de conducción de la gran misión igualdad Hugo Chávez vértice 5 alimentación alimentando el futuro aquí está primera acción atención de mujeres gestantes mujeres que amamantan y mujeres que atienden niños y niñas de 0 a 12 años identificación registro y atención especial para lograr las calorías y la proteína necesaria en la ruta de atención familiar fortalecimiento y repotenciación del programa PAE en las parroquias y segmento central priorizado programa nutriendo conciencia agroalimentaria hacia la cultura de las 4S en el ciclo materno infantil segunda gran acción del quinto vértice abrazo nutricional especial a nuestros abuelos y abuelas a nuestros adultos mayores búsqueda y protección integral amorosa para una mejor nutrición de nuestros abuelos y abuelos a través de las brigadas territoriales Hugo Chávez por parte del instituto nacional de nutrición a nuestros adultos mayores de 60 años me anoto ahí para garantizar las 2000 calorías los 85 gramos de proteína suplementario la suplementación del hierro calcio sin magnesio el magnesio es muy importante vital para la vida y la salud las vitaminas A D y llevar una nutrición de atención especial a nuestros adultos mayores la meta es lograr en los primeros 90 días llegar a este plan especial a 120 mil adultos y adultas mayores más vulnerables del país hay un conjunto de acciones que quedarían sexto vértice economía para la vida en primer lugar activar el plan especial de créditos populares credivida para lograr la inclusión financiera para eso he destinado dos millones de dólares mensuales dedicados a partir de marzo solo a entregar credivida para ustedes para montar su bodeguita para montar su emprendimiento pero ahí en la brigada territorial Hugo Chávez de base credivida nace credivida aquí están las metas igualmente activar a través del banco de Venezuela señora vicepresidenta especialmente para las bodegas en el sistema de biopago los créditos al emprendedor popular a la bodega popular lo cual nos debe permitir en este plan bajar los precios a la mitad de lo que están hoy en las bodegas populares yo pido yo pido una ayudadita de delci para poder darle picante y sazón a este plan que ustedes deben proceder a activar de manera inmediata por favor vicepresidenta gracias presidente bueno esto es una misión hermosísima porque sabemos que cada víctima de la guerra económica no está desamparado ni desamparada aquí está su abrazo protector aquí está el abrazo del comandante Hugo Chávez con el sistema de misiones y grandes misiones sociales presidente este programa de las bodegas que están en el campo que están en el barrio adentro justamente nos va a permitir eliminar los cuatro eslabones de intermediación quiere decir que nuestro pueblo va a comprar más barato en la bodega arriba sin tener que salir del barrio va a tener descuentos entre el 50 y el 60% en los precios de los productos así que es un programa muy importante porque es directo contra la especulación y contra la inflación en alimentos así que es un programa abarcador créditos para emprendedores de bodegas y al mismo tiempo créditos para eliminar todos los eslabones de intermediación que son los que van a vender directamente y aquí hemos contado con el apoyo del almirante en jefa que ha ofrecido Inmerca para empezar por Caracas que compre los productos y los lleve directo a la bodega así que esta experiencia debe reproducirse en todos los estados del país hay varios programas que como dicen los militares padrino es una aproximación que tú me has dicho aproximación simultánea al objetivo esto es técnica militar aprendida de la fuerza armada y de nuestro comandante Chávez activamos varias acciones de aproximación hacia el objetivo ¿cuál es el objetivo? reanimar activar la economía popular mejorar la vida en las comunidades y que el pueblo pueda acceder directamente al producto en condiciones frescas y en mejores precios cada vez en mejores precios y la comunidad se genere empleo se genere producción se genere actividad económica la economía popular la economía comunal la economía del territorio y todo está en manos de las brigadas territoriales igualmente se me adelantaba la vicepresidenta en el plan piloto pero un momento piloto para 30 días porque inmediatamente debemos multiplicarlo uno por uno en todas las ciudades de todos los estados del país Maracay Valencia Barquisimeto Maracaibo Puerto La Cruz San Cristóbal San Feli y se trata del plan ya tenemos la platica para que Inmerca proceda a comprar todos los productos que llegan a la Gran Caracas y de Inmerca sin intermediario llegue en directo a la bodega popular y rompemos la cadena especulativa del intermediario en calidad en frescura y en precio ya la platica está hecha está lista para avanzar en la economía popular en el vértice número 6 vértice número 7 alegría para mi comunidad comunidad activa activar al menos un espacio en cada comunidad donde desarrollemos conjuntamente actividades físicas deportivas y culturales todo esto se cruza con la gran misión viva Venezuela mire como se llama el vértice alegría para mi comunidad el plan mi calle activar al menos una calle en cada comunidad con actividades colectivas físicas deportivas y culturales dos activar de inmediato campeonatos juveniles y para adultos mayores de juegos de pelotica de goma haciendo diversos tipos de juegos tradicionales tres operación chapuzón activar piscinas en las comunidades de plástico para los niños y niñas y la comunidad cuatro fiesta tricolor a través de las casas alimentación conjuntamente con la gran misión viva Venezuela ir a la celebración colectiva conjunta comunitaria de los cumpleaños de toda la comunidad y que la gran misión alimentación le aporte todo lo que necesite una familia y una comunidad para su fiesta mi cancha tricolor activar en estos días mil canchas nuevas en mil comunidades amarradas a las brigadas territoriales Hugo Chávez vértice ocho atención a necesidades humanas y bienestar personal que nosotros vemos los apellidos no lo pueden ver nunca lo han visto nosotros Chávez nos enseñó a ver más allá de lo que se ve y en los momentos más duros del 17 el 18 el 19 arrancamos con esta acción el plan Z que hay que profundizarlo así que estamos unificando tres planes y creando otro el plan Z zapatos para el pueblo con producción nacional la distribución de 6.2 millones de pares de zapatos en todas las comunidades zapatos de calidad máxima calidad eso ellos no lo ven nosotros si lo vemos el plan R el plan ropa distribución de 6.2 millones de combo kit textil integral para la comunidad y el plan C el plan colchón por eso el plan C la distribución de un millón de colchones para la cama del pueblo ¿qué les parece? es un plan colchón noble para dormir pero es un problema que la gente tiene en muchas casas estamos pariendo un millón de colchones de calidad máxima para que el pueblo duerma su sueño reparador calidad máxima les gusta plan Z plan R y plan C ZRC cúmplase vértice 9 abuelitos abuelitas e hijos de Venezuela el primer plan establecer un sistema único y especial de recreación deporte cultura y turismo crear 12 mil círculos de abuelos y abuelas nuevos en esta primera fase de 90 días y la creación de 335 rutas turísticas para nuestros abuelos y abuelas para que tengan la calidad de la atención el descanso la reparación en segundo lugar sistema de cuidado integrar aún más tomen nota a los encargados de estos planes integrar a nivel municipal regional y nacional el sistema de cuidado público privado y personal de abuelos y abuelas realizar un registro de cuidadores jóvenes preferiblemente por el sistema patria contratar un servicio especial de cuidadores génesis de jóvenes que la juventud se ponga al frente tenemos muchos jóvenes profesionales bien preparados para esta tarea y las brigadas territoriales hugo chávez deberán formar de inmediato las brigadas dos mil quinientos brigaditas especializados y preparados para la atención de adultos mayores en las comunidades debemos activar 335 casas de abuelos y abuelas de abrigo en los 335 municipios del país por lo menos una casa de abrigo en cada estado para poder darle una atención de calidad integral a los abuelos a las abuelas en su alimento en su recreación en su salud en su actividad física en sus cuidados personales en su visita permanente abrazar yo llamo a la gran misión igualdad Hugo Chávez abrazar a nuestros adultos mayores sobre todo los más mayores vamos a crear 12 mil círculos de abuelos y abuelas integrales vértice 10 la seguridad de la comunidad tomen nota seguridad toda la discapacidad está transversal en los 10 vértices incorporados en la misión José Gregorio Hernández ya voy a explicar esa parte es importante gracias muchas gracias un aplauso aquí a las personas con alguna discapacidad buen aplauso vale dos acciones inmediatas fortalecer los cuadrantes de paz su capacidad de comunicación acción y prevención en las zonas más vulnerables del país de inmediato almirante ceballos con el pueblo todo sin el pueblo nada con el pueblo siempre siempre por siempre segunda acción de este décimo vértice la activación inmediata de las casas de justicia y paz y la elección abril mayo junio a más tardar en junio dentro de 90 días la elección de por lo menos tres mil jueces de paz en la comunidad elegidos por el voto popular justicia de paz diez vértices cuarenta acciones el primer vértice por ejemplo deben estar incorporados en el vértice de las brigadas de inmediato deben estar incorporados el partido socialista unido de venezuela el movimiento somos venezuela las bases de misiones socialistas la milicia nacional bolivariana el congreso de la nueva época los clap el frente francisco de miranda y todas las fuerzas vivas de la comunidad en el primer vértice el segundo vértice deben incorporarse de inmediato los viviendos venezolanos la gran misión vivienda venezuela la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la gran misión venezuela bella y el ministerio de agua y energía eléctrica en el segundo vértice de vivienda y hábitat en el tercer vértice deben incorporarse como parte del equipo de inmediato la maestra mayor y toda la estructura del ministerio de educación toda la estructura Johanna carrillo del ministerio de agricultura urbana todos los agrourbanos del país la misión Robinson la misión Rivas la misión Sucre la misión barrio adentro deportivo y el instituto nacional de cooperación educativa socialista el INSE en el vértice educación para la igualdad en el vértice cuatro vivir saludable debe incorporarse la misión barrio adentro salud cien por ciento los comités de salud territoriales la misión milagro la misión sonrisa la misión José Gregorio Hernández la misión hipólita el instituto venezolano de los seguros sociales y el ministerio de salud doctora Magali Gutiérrez al frente el quinto vértice de alimentación deben incorporarse en primer lugar los comités locales de abastecimiento y producción los clap 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 el instituto nacional de nutrición la gran misión agro venezuela castro soteldo la gran misión alimentación lealtellería clap 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 fundaproal y las casas de alimentación clap tengo que decir entre otros ustedes son el núcleo articulador pero eso es ya clap 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 aplausos somos los luchados y la gran misión son el núcleo de la gran misión y la gran misión y la gran misión y la gran misión y la gran misión sexto vértice economía para la vida eso va a estar en manos directamente para el financiamiento de credit y vida el financiamiento de las bodegas y el financiamiento de los emprendedores del barrio está en manos únicas exclusivamente de la ministra de finanzas y la vicepresidenta delci rodríguez que me garantiza el funcionamiento junto al ministro de comercio compañero villega y a través del sistema patria en séptimo lugar alegría para mi comunidad quienes están ahí en primer lugar la gran misión viva venezuela ernesto villega la gran misión venezuela joven génesis la misión barrio adentro deportivo el movimiento nacional de recreadores y recreadoras el ministerio del poder popular para comunas y movimientos sociales huy comuna en octavo lugar lo que tiene que ver con el ministro con el bienestar personal algo muy especial que es el plan z el plan r y tanto que le gustó el plan c está encargado directamente el ministro villega el ministro de comercio y corpo b y me lo garantizan desde ya quiero arrancar ya con la entrega masiva del plan z plan r y plan c personalmente quiero ir a ver esa entrega novena vértice abuelos y abuelas hijos e hijas de venezuela ahí están la gran misión en amor mayor la gran misión hogares de la patria el inaz el idena niño simón gobernaciones alcaldía y el ministerio del poder popular de la presidencia de la república personalmente me voy a encargar de este tema de abuelos y abuelas ministro quien te llama ahí ah bueno tomaron nota verdad tomen nota viceministerio de suprema felicidad social donde está el almirante pestana pa'lante pestana y en décimo lugar lo que tiene que ver con la seguridad estaría encargado directamente la gran misión cuadrantes de paz la vicepresidencia de seguridad ciudadana ceballos e invito de manera muy cordial en la cooperación de poderes a la presidenta y a todos los magistrados que están trabajando mi saludo al poder judicial venezolano hemos conformado un equipo nacional y he puesto al frente de ese equipo nacional a un muchacho que se formó en la universidad de carabobo se ha formado en las universidades del país fue contratado como experto mundial por la ONU en temas de igualdad de pobreza y estuvo al lado de nuestro comandante Chávez muchos años y quiero entregarle la coordinación general del estado mayor de la gran misión Hugo Chávez el compañero Loyo por favor Loyo dame un saludo que ha trabajado de manera especial esta gran misión dame tu visión sobre la gran misión gracias presidente el mundo viene discutiendo con mucha fuerza a nivel internacional el tema de la pobreza y la desigualdad la mayor parte de los países anda buscando fórmulas anda buscando mecanismos para Venezuela esto no es nada nuevo desde 1999 desde la llegada del comandante Hugo Chávez desde la llegada de la revolución bolivariana la opción por los pobres la opción por el pueblo la opción a favor de erradicar cualquier desigualdad siempre ha sido un principio que ha guiado desde el registro de lo que fue la construcción de la constitución de la república bolivariana hasta después los 10 años donde se fueron construyendo las grandes misiones en aquella época es bueno recordarlo presidente porque usted nos hacía ese señalamiento hace algunas noches la revolución había recibido de la cuarta república un país con 80% de pobreza general un 40% de pobreza extrema y con Chávez fuimos avanzando y avanzando y avanzando obviamente desde el 2013 con la llegada con la aplicación de todo el esquema de guerra económica usted siempre tuvo claro que ese foco teníamos que tenerlo bien bien latente bien pendiente de abordar de estructurar y hoy lo que usted está presentando lo que ha presentado producto de un año de esfuerzo de trabajo de los diferentes ministros y ministras que lo que pudimos hacer fue apenas algunos señalamientos algunos elementos muy fundamentales muy básicos pero que venía haciéndose un trabajo de mucha reflexión y trabajo de mucha acción perdón es un gran una gran política de estado lo que hemos presentado acá lo que usted ha presentado 10 vértices 40 programas integrales políticas públicas que van a atacar y van a buscar apoyar a los compatriotas que han sido los más vulnerables los que han sido más afectados por la guerra económica solo señalar al presidente que no se nos está escapando prácticamente nada es un esfuerzo usted está desarrollando un esfuerzo enorme por ir por avanzar donde la base de acción va a ser en la base de misiones donde vamos a integrar el desarrollo de todo lo que es el trabajo de las brigadas Hugo Chávez y cerraría con lo siguiente que más que un día como hoy para conmemorar al gigante para rendirlo homenaje no no en la tristeza sino en la exaltación del trabajo que lanzar esta gran misión hoy los compatriotas que han sufrido la guerra económica que han salido más aquejados por la misma pueden estar seguros que el abrazo de Chávez y Maduro les va a llegar allí que la mano de Maduro va a llegar allí a cada una de esas casas a cada uno de los barrios a cada una de las comunidades para atender para buscar para acompañar para avanzar y para definitivamente sentar las bases de la Venezuela que de cara al 2030 va a poderle decir al país va a poder decir al mundo como hemos avanzado como hemos crecido como hemos mejorado presidente bueno avanzar y vencer también para que ese equipo esté bien cohesionado he completado el equipo que debe ser presentado en las próximas horas y le he dado la secretaría ejecutiva técnica para llevar los datos los elementos de cada 40 acciones a este muchacho merideño que está acá el vicepresidente de lo social Mervin Maldonado por favor Mervin gracias presidente 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 solo a acotar luego de su clase magistral y extraordinaria exposición que una vez que usted el año pasado dio la orientación y personalmente se colocó al frente de la construcción de este plan y le orientó a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y a todos los vicepresidentes y a todas las instancias no solo de la formalidad del gobierno sino sobre todo con el poder popular a revisar con los movimientos sociales ha integrado en esta gran misión de nueva generación igualdad y justicia social toda la síntesis de lo que significa la revolución bolivariana y lo que significa nuestro comandante Chávez que es colocar al ser humano a la familia en el centro de toda la acción de la revolución bolivariana aquí como usted lo ha expresado en estos 10 vértices en estas 40 acciones está el espíritu vivo del comandante Chávez y cuente usted con los voceros de los consejos comunales con los brigadistas del movimiento Somos Venezuela con los voceros de los CLAS con la milicia cuente usted presidente con los gobernadores con los alcaldes cuente con los educadores cuente con los médicos que esta misión que viva el comandante Hugo Chávez que viva el presidente Nicolás Maduro aquí estamos pues de pie aquí estamos más unidos que nunca yo quiero invitar a todos los sectores religiosos a mis hermanos y hermanas en Cristo pastores y pastoras e iglesias evangélicas a todos los sacerdotes de la iglesia católica quiero invitar a todos los movimientos sociales del país a los empresarios y empresarias a todos la construcción de la igualdad es una responsabilidad colectiva compartida de todos y de todas nosotros tomamos la batuta lanzamos las 10 vértices las 40 acciones y yo se las dejo en las manos de ustedes en toda la fuerza que ustedes significan para el país pero convoco a la más amplia incorporación para luchar por la igualdad el bienestar social la recuperación del estado social herido por las bombas que cayeron de las sanciones criminales de los apellidos todos sabemos quienes pidieron todos sabemos quienes pidieron las sanciones quienes pidieron las sanciones quienes ellos haya ellos con su culpa haya ellos hundidos en la ignominia en la traición a la patria en el daño al pueblo acá nosotros y nosotras ustedes mujeres están haciendo la gran misión de misiones la misión la gran misión igualdad Hugo Chávez con 10 vértices 40 acciones tenemos que empujar duro articular dinamizar con mucha fuerza ir uniendo las grandes misiones de nuestra generación que van cabalgando ya el territorio hermoso el día del nacimiento de la gran misión Venezuela mujer especial para ustedes mujeres de Venezuela hermoso aquel 2 de febrero a 25 años de la revolución la revolución en sus 25 años le regala a la juventud la gran misión Venezuela joven hermoso aquí el día que nos llenamos de colores de música de canciones de ritmo cuando nació aquí mismo en el Teresa Carreño la gran misión viva Venezuela mi patria querida y ahora va desplegada por el territorio hermoso el día de hoy que nace una nueva gran misión de nueva generación la gran misión de Cristo Redentor la gran misión del Espíritu de Chávez la gran misión igualdad y justicia social en los próximos días veremos el nacimiento de otras nuevas grandes misiones de nueva generación la gran misión ciencia innovación y tecnología que nos va a poner en la vanguardia del conocimiento para el desarrollo económico social integral la gran misión para mitigar el cambio climático y para avanzar en la línea de salvación del planeta la gran misión Pachamama y la gran misión para atender a nuestros migrantes nobles migrantes para atenderlos integralmente donde están ellos son nuestra gente nuestra familia son gente noble y trabajadora que será la gran misión vuelta a la patria para atenderlos muchachos muchachas donde estén y más temprano que tarde vengan acá a la patria vamos a caminar un poquito para adelante vénganse conmigo porque tengo que decir algo no me puedo quedar callado tengo que decir algo pero quiero decírselo ustedes bien sentaditos viéndolos aquí en la cara déjenme bajar ustedes bajen si quieren también vénganse vamos aquí bien cerquita bien cerquita aquí ve bien cerquita aquí tengo que decirle el día de hoy el Consejo Nacional Electoral Poder Electoral Constitucional del país ha anunciado el cronograma electoral respetando respetando firmemente las negociaciones y acuerdos que a través de un diálogo incluyente vienen desde Noruega México Barbado y que se ampliaron en el acuerdo de Caracas recientemente Venezuela un país agredido acosado en guerra económica sancionado no ha dejado de hacer ni una elección de las que nos ha tocado en medio de la peor guarimba 2017 hicimos tres elecciones constituyente gobernaciones y alcaldía y las tres las ganamos de calle en medio de las peores sanciones fuimos 2018 a elecciones presidenciales también luego en medio de una pandemia pavorosa cumplimos el cronograma constitucional y en el 2020 se llamó al pueblo a votar para elegir como correspondía una nueva asamblea nacional que el pueblo cedió con su voto popular en el 2021 año que todavía estaba crujiendo la economía se pudo haber suspendido las elecciones de gobernaciones y alcaldía no asumimos el reto porque el día de los cobardes no nació ninguno de nosotros y salimos a ganar y ganamos las gobernaciones y ganamos las alcaldías ahora ellos tenían una cháchara de que íbamos a hacer una maniobra que íbamos a provocar no sé qué conflicto mundial y que íbamos a suspender las elecciones no nos conocen oligarcas de los apellidos bandidos de la ultraderecha criminales que han pedido las sanciones y no nos conocen el CNE ha hablado palabra sagrada y nosotros decimos con el anuncio del CNE de elecciones presidenciales 28 de julio amén vamos a elecciones presidenciales y estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y volverá a conquistar una gran victoria que viva la democracia venezolana que viva la libertad que viva la unión del pueblo había que decirlo y lo dije lo he dicho bueno nace la gran misión de igualdad muchas gracias que viva la patria hasta la victoria siempre muchas gracias que Dios los bendiga nos vemos pronto música lo he pajarillo de siete colores que cantas alegre al amanecer lo he pajarillo de siete colores que cantas alegre al amanecer lo he pajarillo de siete colores que cantas alegre al amanecer Noé, noé, pajarillos de siete colores que cantaban en el amanecer Noé, noé, canta, canta pajarillo, canta, canta pajarito que en su caso es alegría Noé, noé, pajarillos de siete colores que cantaban en el amanecer Noé, noé, ay, que tú canta esa alegría, quiero cantar como tú y alegrar la vida mía Noé, noé, pajarillos de siete colores que cantaban en el amanecer Noé, noé, ay, canta con mucho sabor y es negro como la noche y amarillo como el sol Noé, noé, pajarillos de siete colores que cantaban en el amanecer Noé, noé, campanero, 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 ave de poca y cantura Noé, noé, pajarillos de siete colores que cantaban en el amanecer Noé, noé, pajarillo de siete colores que cantaban en el amanecer ¡Ay, qué canta, qué canta! ¡El que viene a cantar! 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 ¡El que viene ¡Venezuela! ¡Qué bonito car! ¡Qué bonito car! ¡Con tu cocina! ¡Venga para un rara! ¡Canta en tu cocina! ¡Venga para un rara! ¡Y al amanecer! ¡Y al amanecer! ¡Y al amanecer! ¡Loé! ¡Parillo de siete colores que cantan alegre al amanecer! ¡Noé! ¡Noé! ¡Parillo de siete colores que cantan alegre al amanecer! Lanzamiento de la gran misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez, el desarrollo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de los diferentes vértices y acciones que abarcan a esta nueva gran misión en ámbitos fundamentales de la vida social de las y los venezolanos. Ha sido lo que comprendió esta actividad que además se enmarca en los 11 años de la conmemoración de la siembra del comandante Hugo Chávez. Más adelante en nuestras emisiones estaremos detallando este y otros temas. Por lo pronto le invitamos a que sigan conectados con la señal de venezolana de televisión. Ya viene Boris Castellano y 360. Gracias.